Acá corre por la pelota Olivero, Olivero juega otra vez atrás, el balón juegan, ahora por abajo para Ramiro Cristóbal Ahí está el ex defensor Sporting Cristóbal, entrega la pelota larga por el sector izquierdo 18 minutos y medio, ya tenemos del segundo tiempo, están 0 a 0 rentistas y Liverpool No ha hecho cambios Capucho, apenas uno hizo Román Cuello casi que en el arranque de esta segunda etapa Va buscando la pelota desde el fondo, otra vez sale rentista por aquí al lado Barroba Ergas, en cara a Ergas, rebota el balón en Ribeiro, lucha Falcón, gana el colo Ramírez, el remate Irrazábal otra vez, Ribeiro con el centro, Correa va, busca a Ramiro ¡Gol! ¡Acá me subió! Gol de Liverpool, el colo Ramírez en la vuelta del fútbol uruguayo Y el gol en homenaje a Alan Medina, el chico de Liverpool que le ha pasado mal en estas últimas semanas El colo Ramírez con asistencia de Ribeiro recién ingresado Vino el centro, la pelota le quedó servida a Ramírez No llegó Falcón, quedó por el camino Y cuando rentista jugaba un poco más que su rival Llegó Ramírez para embocarla ¡Liverpool 1! Rentista 0 Está perdiendo el invicto líder del campeonato Primer gol del colo Ramírez en este campeonato Una rapidísima definición Por si alguien dudaba, está habilitado Está detrás de Falcón Y por supuesto el arquero Acá su ubicación me parece que es fundamental para terminar de explicar Que no hay ningún error del asistente Quien sí se equivoca groseramente es Robert Ergas Una pelota que la tenía Rentistas Una falla del lateral Que no logra sacar la pelota de esa zona Hace que Liverpool tenga, tras ese error La posibilidad de poner a su goleador para poner su primer gol en este campeonato ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90 Atención, se equivoca Liverpool Está Rentista, puede venir el empate Solo está Olivero, remate, ¡está gol! ¡Gol! Gol del bicho colorado Gonzalo Vega Atención, el error increíble de Merin Intentó salir jugando Dos errores en la salida de Liverpool Lo transforma en gol Vega Olivera desesperado La pedía en el punto penal Vega prefirió la individual Llegó Definió Lo empata Rentistas En 27 del segundo tiempo ¡Están 1-1! Doble error del arquero Merin El primero Estando pegado contra una banda Nunca hacia el medio En el peor de los casos era tirarla hacia adelante O tirarla hacia el lateral que lo tenía al lado Cuando la tira al medio Se la pasa larga a Franco Romero En realidad se la termina entregando A Gonzalo Vega que después sí Tiene el mérito de plantarse frente a un arquero largo Como Merin Sin ir muy bien Más allá de que tenía el pase Hacia adentro a Oliveira El partido tiene un 1-1 Un error en la salida de Rentistas Gol de Liverpool Un error en la salida del arquero Gol de Rentistas Golazo De Cololó Sport 890